Una entrevista que también me llena de orgullo, porque es un encuentro de trovadores que se va a realizar en cinco distritos de la provincia de Herrera. Está con nosotros Edwin Martínez, organizador. Edwin, bienvenido y buenos días. Gracias, gracias. Bueno, primeramente agradecerle por la oportunidad que nos brinda. Tal como le dijo usted, venimos a promocionar este evento. Nosotros somos miembros de la Asociación Ocucultura y Folklore para el Mundo, organizadores del Encuentro Internacional de Trovadores este año en su tercera versión. Esto se va a celebrar en la provincia de Herrera del 18 al 22 de septiembre. Vamos a contar con los hermanos países de Cuba, Colombia, México, Puerto Rico y Panamá. Este evento inicia el día 18 en el distrito de Pese, en el Parque Central. Luego de ahí, el jueves 19, vamos a estar en el municipio de Los Pozos, en la cancha municipal. El viernes 20, en la cancha municipal de Las Minas. El día sábado 21, vamos a estar en el Mall Paseo Central de Chitrés. Y la clausura va a ser en el distrito de Ocú, en la Escuela José Dolores Carrizo, número 3. Cabe resaltar... O sea, que todos los países van a estar compitiendo dentro de este encuentro, que me llama la atención, que es internacional. O sea, que Panamá, Ocú, para el mundo y el mundo está dentro de este gran evento. Exactamente. Más que nada es un compartir y cabe resaltar que es un evento a puertas abiertas, sin fines de lucro y sobre todo sin alcohol, para que participe toda la niñez, la juventud y las personas adultas. Bueno, la décima es cómo está. Es decir, porque muchos dicen, no, que yo incluso oyendo las letras de Alejandro Torres, yo que empecé en una emisora típica, cómo ha cambiado. Pero, ¿sabes? La décima parece ser que se mantiene robusta y si uno una décima le hace de Pecho de Oro Barrio, de Agustín Rodríguez, pues la métrica, la forma esencial, no ha cambiado mucho en 50 años que tengo yo de estar escuchando esa música. Ok, sí. Anteriormente las cantaderas iniciaron con los versos aprendidos. Ya últimamente la décima... Por la improvisación. La improvisación no deja de cantarse la décima aprendida, pero más que nada ahora esto se improvisa mucho. ¿Y qué es mejor? ¿Lo tradicional o la improvisación que sale, no sé, del alma, del momento que se está viviendo? Bueno, siento que ambas cosas son importantes. Por ejemplo, las décimas de antaño tienen una profundidad muy buena. Las de Toñito Vargas, ese de mi ranchito campesino, es casi un himno de la décima. Exactamente. Entonces ahora la improvisación lleva a ver el nivel del cantador. No es fácil improvisar, eso pues lleva estudios. Y bueno, más que nada es una competencia, pero considero que ambas métodos son muy importantes. Se están interesando la juventud, se mantiene esa tradición que muchas veces en nuestros pueblos son tradiciones. Bueno, Irla, que si se mantiene, que ayer tuvimos una niña de pocos años que canta décima. Y se mantienen esas tradiciones o de repente que no sea una moda de momento. Ah, ahora mismo está la moda del momento, el típico está en su momento, la salsa está en su momento. ¿Se mantiene esa tradición como debe ser? Yo siento que sí, incluso en los colegios se dan muchos estos concursos de décima y participa la niñez. Y incentiva a que no se pierda este género de la décima. Más allá de un concurso es algo que la gente lo hace porque le gusta, le encanta y se identifica con su sector. Y por ejemplo, la décima versus la mejoranera. Con la mejoranera. Sí, el instrumento de nosotros es la mejoranera. Nosotros, por lo menos en mi región, en OQ, siempre garantizamos de que en las cantaderas existe la mejoranera. Ese es nuestro instrumento nacional. Incluso cuando salimos a, pues gracias a Dios, tener la oportunidad de representar a Panamá con el instrumento de mejoranera. Este instrumento llama mucho por la sonoridad que tiene y es lo que nos identifica. Nos sentimos orgullosos de estar participando en estos eventos con este instrumento. Así que bueno, ya saben, aquellos amantes de la música folclórica, esto como preámbulo de lo que viene en Guararela otra semana. Es decir, así que uno puede... Por actividades no, ¿ah? Y de verdad, exaltando nuestra cultura y nuestro folclor. Igualmente, quiero mandarle saludos a uno de mis amigos y es colaborador de este evento, patrocinador, Pierre Flores, la gente de PMF Tour. Ah, el señor Pierre Flores, claro. Si está full con nosotros, él está allá afuera. Ese no era el niño millón, ¿no? Sí, el hijo. El niño millón, exactamente. Perfecto, así que bueno, ahí están, ahí están. Así que bueno, ya saben, en aquella población tan pintoresca y tan hermosa que es Ocú, con esa posada y esa... 18 al 22. 18 al 22 los esperamos. Y su gente tan amable que es, cuando uno va a los carnavales, la verdad es que uno se siente... Los esperamos a ustedes para que nos acompañen. Ah, claro, claro. Como más quisiéramos. Bueno, don Edwin Martínez, gracias. Cultura y Folclor de Ocú. ¡Gracias! ¡Gracias!